Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar una salsa un poquito más espesa, más concentrada con el jugo de la papaya, el jugo del huesillo, un poco de la miel, que en este caso es miel de ulmo, y vamos a poner a calentar. Una vez que esté caliente, le vamos a agregar un poquito de almidón de maíz y empezamos a picar. Papaya. Esto ya está hirviendo y lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar. Acá tenemos almidón de maíz, un poquito de agua, y vamos a ir agregando como la cantidad necesaria, vamos a ir de a poquito hasta tener el espesor que buscamos. Vamos a ir agregándolo de a poco en la salsa. Listo, no quiero que se me evapore demasiado, sigo con el relleno. Típico de nuestra cocina es el huesillo. Papayas con los huesillos, la salsa, que ya tiene otra textura, está más espesa, está más firme. Le vamos a agregar un poquito de canela, le vamos a poner un poquito de jugo de limón. Ahí está. Y tenemos listo lo que es el relleno. Y ahora viene la parte crocante de este cuento, o sea, el crumble. Entonces, frutos secos, acá tenemos maní. Nueces. Vamos a agregar ralladura de naranja. Y ahora, miel, mantequilla, vamos a agregar la clara del huevo, almendras, la harina, y con la yema de los dedos empezamos a unir. Rellenamos la fruta. Listo nuestros postres, horno caliente hasta que estén crocantes, olor a galleta recién horneada que se mezcla con fruta. El helado ya está listo, azúcar flor para espolvorear. Nos vemos 15, 20. El helado ya está listo, azúcar flor para espolvorear. ¡Listo! Helado de vainilla. ¡Listo! ¡Listo!